Hola a todas y todos. Os deseo que no paséis tanto calor como estamos pasando últimamente. Creo que esta grabación va a ser un desastre porque me está captando el micro o creo que me lo está captando todos los ruidos del ventilador, tanto del ordenador como del que tengo detrás para no asarme. Bien, estoy en el menú de arranque del ordenador de pruebas donde nos cargamos Linux Mint en el vídeo anterior. Y ahora vamos a tratar de arrancar una versión en Live de Geparted. Geparted lo voy a arrancar porque no me fío de los residuos que me haya dejado visto el éxito de cargarse el sistema en aquel comando de la terminal como digo en el vídeo anterior, cronológicamente hablando. Estamos arrancando Geparted. Bien, aquí como siempre no tocamos nada. Clicamos tal cual. Aquí escogemos el idioma que es el 25 para español y dejamos el otro en cero. Tenemos aquí la interfaz de Geparted. Aquí podemos observar los dispositivos que tenemos. Como siempre, aquí siempre tengo tres SSD. Veis, aquí tenemos esta partición sin montar, puesto que Linux Mint no existe. Pasamos al otro dispositivo. En el otro dispositivo vimos que se nos quedó el gran hermano Impoluto. Ahí seguirá para probar. Y aquí veis que nos quedó un sector, o sea, una partición de arranque. Y nos quedó esta otra partición que es la antigua root que nos cargamos con el comando. ¿Qué vamos a hacer? Como no me fío, voy a desasignar todos estos volúmenes y voy a dejar uno completo sin asignar. Como siempre en Geparted, una vez tengáis ya hecha vuestra opción, tenéis que decirle que lo haga. Aquí ya tenemos un volumen con todo su espacio sin asignar. Y así lo estamos preparando todo para la próxima instalación de Debian, que como os adelanté en el vídeo anterior, es el que vamos a instalar aquí. Os adelanto, puesto que estoy en postproducción, estoy grabando ya posteriori porque no me gustó como quedó el audio. Aquí no veis que me estoy cargando la Home, pero al final me la cargué. Lo que pasa es que no vais a verlo porque ya lo hice en un momento de decisión. Mejor no dejar nada. Y ahora apagamos ya Geparted, apagamos todo y pasamos ya a la instalación de Debian 11. Y bien, queridos amigos y amigas, aquí estamos en las mismas. Ya he puesto una Live con un USB, una copia Live de Debian 11. Entro en el arranque de la máquina, como habéis podido ver. Y aquí ya tenemos la instalación de Debian 11. Primero voy a arrancar en Live y vamos a, una vez dentro de Live, no me voy a complicar mucho la vida. Vamos a instalar Debian 11 desde esta versión directamente. Y os preguntaréis por qué lo hago desde Live y no directamente ya haber escogido instalar Debian 11. Bueno, porque me gusta más el instalador que ponen por defecto los amigos que montan la versión non-free. Porque esto es la versión non-free. Y por aquí, pues como creo que ya lo he dicho alguna vez, podemos hacerlo a través de este instalador que me gusta más. Ahora me está fallando la memoria, pero creo que es el famoso calamares. Pero en fin, no me lo tengáis muy en cuenta, porque entre el calor y todo esto, bueno, las neuronas creo que me están haciendo un buen caldo de gallina. Bien, aquí montamos ya manualmente cada una de las particiones. Nada del otro mundo, nada de lo que no se haya visto tanto en vídeos anteriores míos, como, como no, de los maestros, los que están por delante nuestros muchísimos kilómetros, pasos, millas, etc. Nos vamos al espacio libre y ahora, lógicamente, necesitamos la root con la famosa barra de este tipo de particiones hacia la derecha. Y recordad que os dije antes que me cargué al final la home que estaba en la partición con el otro disco compartido con Gran Hermano. Y bien, ponemos la home aquí. Perfecto. Y si no recuerdo mal, creo que no tiene etiqueta. O sea que vamos a saco. Todo hacia adelante. Sin ningún problema. Ya lo hemos hecho varias veces. Aquí, pues, como no podía faltar, pues, sedega. Sin riumar ni nada. Vamos a hacerlo más corto. El PC es de pruebas. Esto lo vamos a hacer más cortito también. Y aquí pongo pruebas. Y aquí, pues, hará la clave, que como podéis ver, no me está pidiendo clave de administrador. Creo que en este instalador, pues, te la ahorras. En cambio, con el instalador tradicional de Vian 11, como hemos visto, pues, primero tienes que poner la clave de administrador y después la de usuario. Y aquí, como podéis ver, pues, nos queda perfectamente todas las particiones ya a punto de formatearse. Comprobamos todo que esté correcto. Parece ser que sí, que no hay ningún problema. Yo lo veo bien. Y allá vamos. Bueno, tenemos el aviso de que podemos quitar la memoria USB con el instalador Live de Vian 11. Vamos a hacerlo. Y aquí ya tenemos arrancando esta máquina, Hewlett Packard. Vemos que Windows tiene su, lo que sería su parte para arrancarlo en el mismo group. Quiere decir que no se ha salido bien, por lo tanto, me voy a ahorrar probar nada. Ya sabemos que funciona. Está arrancando Debian por primera vez. Ponemos nuestro password. Y aquí ya nos queda pendiente para próximo vídeo. Ya os lo avanzo. Instalar Ardor, pero sin nada de KX Studio. O sea, no quiero instalar ni Cadence. No quiero instalar Jack. No quiero instalar Pulse Audio. Yo quiero probar, una vez instalado Ardor, irme directamente a PipeWire. Esta será la prueba que tenemos pendiente. Espero que cuando haga menos calor. Aquí arrancamos la aplicación Discos. Vemos que en el disco 1, que es el que hemos instalado Debian, tiene la partición de arranque. Perfecta. También tenemos aquí la root, perfectamente montada. Además que si hubiésemos hecho algún estropicio, no estaríamos viendo estas imágenes. Ni estaría yo grabando nada. Aquí tenemos la partición Home, compartida en el disco de 1TB con el del Gran Hermano. Y aquí Gran Hermano, que se queda aquí para pruebas, hasta que en alguno de los experimentos, seguramente, pues, desgraciadamente o no, nos lo carguemos. Y bien, eso es todo. Yo lo dejo aquí. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.